Vivo por ella sin saber si la encontré o me la encontré Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más, hoy se caliente como un beso Ella a mi lado siempre está, para pagar mi soledad Vivo por ella, más que por mí, por ella, sufrido tú también Es la cosa que te invita A tocar la suavecidad En mi piano a veces triste, la muerte no existe, si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A mí se espera de verdad, pero es un sueño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo ¿Cómo duele cuando falta? Vivo por ella en mi piel ¿Cómo brilla fuerte y alta? Vivo por ella en mi propia piel Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras Me espanto Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida La vivo Si está junto a mí Si está junto a mí Si está junto a mí Este infalgo contra un muro En el trance más oscuro Cada día una conquista La protagonista es ella también Pido por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Pido por ella que me da Noches de amor y libertad Y hubiese otra vida La vivo por ella también Tú vivo también Por ella también Yo vivo por ella Vivo por ella Muchas gracias 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 Gracias